¿Qué quieres desayunar? Con este tiempo, algo calentito. Entonces, con este tiempo, mejor un Actimel. Claro, que nuestras defensas también tienen que desayunar, y más en invierno. Por eso, antes de salir, nos tomamos el Actimel de verdad, como cada día. Actimel, con 10.000 millones de lecasi, te ayuda cada día a reforzar las defensas. Disfruta del invierno con Actimel. ¿Y tus defensas? ¿Han desayunado?